Buenas tardes, pequeños vientos de cambio. Soy Frylock Argento, y ahora vengo con un nuevo video de teorías de, Yoyolans. Con el nuevo capítulo 9, hubo giros inesperados que me gustaría analizar. Empezando con que finalmente se reveló la verdadera razón por la que el diamante se movía solo. Primero hicieron pensar que era cosa de la roca, pero en realidad, era Smoot Operator. Era el quien lo estaba moviendo todo el tiempo en la casa de Rohan, en el bosque, y en la joyería. O al menos esta es la explicación de este mes. Ya veremos si el próximo dicen otra cosa. Pero, ¿qué significa eso? ¿La roca tiene el poder de afectar el comportamiento de los stands? Pero en cierto momento, Rohan, Jodío, y Usagi, tuvieron la roca en su poder, y no se vio a sus stands hacer nada extraño. Y ahora hay que replantear todo lo que pensamos hasta el momento. Al parecer el poder de la roca volcánica no es atraer cosas valiosas, o, puede que tenga otra función además de esa. Y esa sería, afectar a los stands de alguna manera, para que la voluntad del usuario, se manifieste en acciones del stand, sin que se le dé ninguna orden. ¿Por qué Smoot Operator se llevó ese reloj en particular? De los cuatro relojes, Dragona se había probado dos, y el tercero que seguía, fue el que desapareció. ¿Qué tenía el tercer reloj en particular? ¿Era el más valioso? ¿Era el que a Dragona le gustaba más? Inconscientemente Smoot Operator asumió que Dragona se iba a probar el tercero, y ellos se adelantaron? Pero si ese fuera el caso, es muy contradictorio con lo que ocurrió antes. En la casa de Rohan, al parecer, Smoot Operator sacó el diamante de la mochila. Luego lo colocó en una taza. Y también hizo que se cayera de las manos de Dragona. En ese momento Dragona no tenía la roca volcánica en su posesión. O al abrir la caja fuerte, y estar cerca de ella, fue suficiente para alterar el comportamiento de Smoot Operator. Aparte, ¿por qué alejaría el diamante de ella? Si ella quería llevárselo. Ambas situaciones se contradicen. Y al final, Dragona dice que, las cosas regresan a través de las emociones, y la conexión con las cosas valiosas. ¿Qué significa eso? Como en casa de Rohan estaba asustada, alejaba el diamante. Pero al probarse los relojes, al estar emocionada, el reloj se acercó. No es muy coherente esa explicación, pero seguramente no será la explicación final. Aún falta más que explicar sobre la roca. Seguramente en el futuro nos explicarán todo sobre ella, y por qué Rohan la estaba estudiando. Y ahora pasando a lo fuerte del episodio. Aparece un nuevo enemigo. Un enemigo que estuvo suplantando a Paco. Pero cuando empezó, en el episodio pasado, Paco se alejó del grupo, diciendo que iba a comprar comida. Este es el cuadro exacto donde el verdadero Paco sale de escena. Y siete páginas después, regresa con unos vasos. Este ya es el falso Paco. Pero ¿cómo ocurrió? Recapitulando desde la casa de Rohan. Rohan al ser amarrado, ya sabía que alguien lo estaba persiguiendo. Seguramente él ya sabía que, al tomar esas rocas, alguien lo estaría persiguiendo. Luego de convertir en libro al grupo, se calmó al ver que ellos no sabían nada de la roca. Pero les advierte que, al llevarse ellos la roca, ahora ellos serán los perseguidos. Resumiendo, Rohan sabe sobre el perseguidor, pero no sabe quién es. Sea quien sea, estuvo en el bosque, observando la pelea de los gatos, y al terminar, persiguió al grupo, sin ser detectado, hasta llegar a este paradero. Sea quien sea, estaba cerca de ellos, y no vieron nada sospechoso. ¿Será alguna de estas chicas? ¿O alguno de estos policías? ¿O el tipo que levantó el billete del suelo? Tanta gente a su alrededor, y cualquiera pudo ser. Aquí hay dos posibles opciones. El perseguidor tiene un stand que le permite cambiar su apariencia. O, tiene un stand que le permite crear algún tipo de muñeco animado que obedece sus órdenes. Considerando que el perseguidor ya vio lo que pueden hacer los stands de los cuatro, sería muy arriesgado para él, atacar con un stand que, en primera instancia, solo sirve para cambiar de apariencia. Es más, tomando eso en cuenta, ¿cómo pudo derrotar a los gatos? El stand de los gatos casi mata a Jodío, Paco, y Dragona. Y él, les cortó la cabeza como Sinata. ¿Y qué pasará ahora? Dragona y Usagi están a punto de salir de la joyería. Paco está listo para pelear, pero Jodío está herido. El perseguidor, solo armado con un cuchillo, está en una muy clara desventaja. Intentará escapar, o, como ya dije, este no es el verdadero usuario, es un avatar. Para evitar ponerse en peligro, ¿por qué no atacó a Jodío cuando estaba solo? Esperar hasta que el verdadero Paco volviera, arruinó todo. Pero la mayor pregunta es, ¿quién es el usuario? Un mafioso. Lo dijo él mismo. Cuando estaba intentando meterle miedo a Jodío, él mismo dijo que esto parecía obra de la mafia, hablando de sus métodos, el poco aprecio hacia los gatos, que podrían matarlos, y que lo mejor sería rendirse. Eso parece un gran ejercicio de, alabarse a sí mismo. Diciendo todo eso de sí mismo, o del grupo al que pertenece, se considera un grupo muy temible y que sus enemigos deben rendirse ante ellos. Eso ya daba un poco de sospecha, que Paco fuera tan cobarde, y tuviera tan buenas expectativas de sus atacantes. Pero todo eso falló, no pudo meterle miedo a Jodío. ¿Y quién curará a Jodío? Le cortaron el cuello, esa herida es muy grave. ¿Smoot Operator podría reparar su herida? Esperemos que sí. Y para concluir el vídeo, una última pregunta. ¿Por qué la mafia estaba interesada en esta roca volcánica? Según lo que dijo Jodío, por cómo actuaron los atacantes, ellos tampoco sabían para qué servía la roca, recién ahora que ellos la robaron, vieron el potencial que tenía. Pero antes de eso, ¿por qué la mafia estaba vigilando a Rohan, quien consiguió esas dos rocas volcánicas? ¿Acaso esos mafiosos fueron iguales que el grupo de Jodío? Que en un principio querían el diamante, pero al ver la roca, cambiaron de idea. ¿Esos mafiosos sabrán algo más acerca de esa roca? Bueno, muy interesante este capítulo, y esperemos que el último capítulo de este año, sea igual de emocionante. Sería un gran regalo para Navidad. Bueno, eso es todo de momento, espero lo hayan disfrutado. ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? No se olviden de dejarla en la caja de comentarios, y compartir el vídeo. Yo me voy a ir despidiendo, chau, nos vemos cuando me vean, y feliz Navidad.